Y yo te vi, no me traigo que es que te diga lo que es cierto Hablando en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Y si soy tú, me corta la respiración, que no como te mueve así Se vuelve loco el corazón Y si soy tú, me corta la respiración, que no como te mueve así Se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú estás calentando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú estás calentando, con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Como esa la voz, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Soy una mujer que me quiera como tú Una mujer que te deseo como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Princesa y tú, te corta la respiración Que tú como te mueves así Se mueve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás calentando Con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, ya que hay algo de lado Y es que tú chocas, chocas, mami, me tienes tu palo Cuando te muero, mami, me estremece Se curla, me servido y mi mente se enloquece Si tú quieres conmigo, yo quiero contigo Vamos al amor, si no, no, yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá, ni en el trabajo Dices, ay, tú, descorta la respiración Viendo cómo te mueve así Se vuelve el amor al corazón Princesa, tú, me cortas la respiración Viendo cómo te mueve así Se vuelve el amor al corazón Es que yo quiero la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese chocas, chocas, tú me estás gritando Con ese chocas, chocas, me estás gritando Es que yo quiero la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese chocas, chocas, tú me estás gritando Con ese chocas, chocas, me estás gritando Definitivamente, me estás gritando ¡Oh! ¡Gracias!